Tú vienes de Barcelona, ¿no? Yo de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, señora, aquí estamos andando un poquito. Hoy es el primer día que vuelvo a correr después de Caballos del Ben, que me dejé los pies bonitos, planchaos y finos. Pero hoy ya tocaba volver a correr con Nacho. Hola a todos. ¿Qué pasa? Pues aquí estamos. Hostia, yo tengo un miedo porque después de eso, una semanita sin correr, con todas las llagas recuperando y tal, me va a dejar planchao. Sí, seguro. Me parece que me va a dejar finito. Porque antes le digo, oye, vamos a entrenar un poco aquí en la pista de Atletismo del Club La Santa. Y pensaba que me diría, va, cogemos 10 minutos y desentumecemos los músculos. Y me dice el tío, 25-30 calentando y luego series. De un kilómetro a unos 4 o 4 y 10. Y digo, me cago. ¿Habrá que preparar un poco la carne del sábado o qué? Bueno, ¿cómo lo llevas tú? Bueno, un poco cagadete. ¿Debut en triatlón? Debut. ¿Sí? ¿En triatlón, sí? ¿Y qué hacías antes? He corrido medias, maratones y vici labio bastante durante mucho tiempo. Pero aquí se te ve fibrado, fibrado, ¿eh? Tema agua jodido, ¿eh? Tema agua jodido. Hostia. No tenés la grasa, te vas al fondo. Ya, ya. ¿Qué será esto los que venimos de correr y de bici? Que el tema del agua, hostia, no nos gusta, ¿eh? Mira, otra a la que no le gusta el agua. A mí tampoco. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? No, pues mira, voy a dejar esto, me voy para el agua porque es que tengo un pánico al tema este del lago y tal. Me voy a hacer el fondo. ¿Pero has preguntado ya si se puede hacer con manguitos este año o qué? Me he preguntado, me han dicho que no. Ni con flotador, ni con burbujita, ni nada. ¿No? Entonces voy a ir a practicarme, voy a poner el neopreno y me voy a nadar un rato a ver si me siento así un poquito más cómoda. Bueno, pues nada, a nada, luego te rescato ahí. Venga, rescate. A ver qué pasa. Venga, hasta luego. Pues nada, vamos a hacer un poco de calentamiento y bienvenido al Club La Santa. Muchas gracias. Al Half Ironman de aquí de Lanzarote y al triatlón en general. Que yo no soy nadie para darte la bienvenida, que llevo cuatro días, pero ya como que te digo, venga. Bienvenido a la familia. Pues venga, a entrenar un poquito. A darle. Pues nada, ya está hecho el entreno con Nacho, que me ha pegado una caña que no veas tú. Series de 1000 a 3,45. Bueno, este es el lago donde ha dicho que venían a nadar Marse, pero espera, que al final creo que se ha dicho, mira, aquí hay una... Joder, si nada mejor que yo. La madre... Bueno, tampoco era muy difícil la cosa, pero... Eh, y ahí va, eh. Pero si nada... Joder, nadad muy bien. Es que ya te lo he dicho. ¿Qué me has dicho? Que soy una crá. Hostia, con lo mal que he dado yo y tú vas haciendo. Primero un brazo, luego otro. Yo a veces hago los dos al mismo tiempo. Eso va, muy mal. No, no, yo intento mantenerme y aguantarme. Hostia, me has hecho la púa. Me has olvidado, eh. Sí, me has hecho la púa, eh. ¿Por qué? Porque me has dejado entrenando con Nacho. Y me dice, no, no, haremos una serie. A 4, 4, 10 el kilómetro. Los cojones, a 3, 45. Y ya cuando ya llevábamos unos cuantos, digo, hombre, mira. Yo Nacho, sintiéndolo en el arma, porque es en el arma, no en el alma. Tenía los pies destrozados ya de caballos. Y digo, oye, yo me voy al jacuzzi. No, yo ya he visto que Nacho era pro. Que te tocaría un poco de caña. Pero digo, es que si se lo cuento todo, me va a decir que no. Y yo como tengo la rodilla, yo un poquito mal y... La tía ha dicho, digo, mira, si eso ya corréis vosotros, yo me voy a... Y me ha dicho que se le va al lado. Sí. He ido al lago y en el lago no estaba. Es que me he encontrado el lago cerrado. No, mentira. ¿El lago cerrado? ¿Qué? No, ¿sabes qué pasa? Que estaba muy oscuro. Y el fondo del lago es muy marrón. Y se estaba haciendo de noche. Y me da miedo los monstruos del lagones y esas cosas. Y me ha dado apuro y digo, mira, me voy a nadar en la piscina y ya mañana por la mañana lago. O sea, el resumen, cuentista. También es verdad que está bien que no hayas ido al lago porque la gente que tenéis gases en los lagos nadáis mal. ¿Qué mal que eres? Es que se tira unos butanos. Es un mentiroso. Me tiene ahogado. Si no rindo, el día del half va a ser por su culpa. Si yo como todo fibra, que yo todo lo que hago voy directamente a hacer pop. No, no, que me tienes extasiado. Un día de estos no me levanto, nunca sea lo tuyo de estos. Dejadlo en los comentarios, a ver quién creéis. Mira, si creéis que la de los butanos es ella, dejad like. Si creéis que soy yo, dejar comentario. Si hay más likes es que creéis que ella es la de los butanos y las dos más fetidas. No, eso es una trampa. Bueno, da igual, pero lo he dicho yo. No te duermas que te me ahogas, ¿eh? Venga. ¡Hasta luego!